Hola buenas tardes, que voy a hacer hoy? flautas de pollo, para esto voy a necesitar 2 pechugas de pollo ya cocidas, jitomate, cebolla, ajo, pimienta negra, tortillas, 2 cucharaditas de maseca y 1 de harina y sal, y chile chipotle, bueno aquí ya tenemos el pollo desmenuzado, bueno ahora vamos a moler los jitomates, con la cebolla, el ajo, la pimienta negra, y 2 chile chipotle sin venas, bueno aquí ya tenemos el sarten previamente calentado, con aceite, y ahora vamos a pasar a poner poquita cebolla, nada mas para que le de un buen sabor a la salsa, nos esperamos a que se dore, ya aquí he licuado el jitomate, la cebolla, el ajo, la pimienta negra, y 2 chiles chipotle sin venas, y le he puesto la sal, la sal va a ser al gusto de cada quien, nos debe de quedar una salsa espesa, que no quede muy liquida, bueno aquí le voy a agregar el polvo magui, ese tambien es al gusto, y vamos a pasar a poner el pollo ya deshebrado, bien, Bueno nos debe de quedar una carne así bien sequecita y ahora vamos a pasar a calentar las tortillas para empezar a hacer los tacos, se mueve mucho, mucho, mucho bueno ahora vamos a pasar a montar el taco vamos a poner una cucharadita de pollo y le vamos a poner la maseca, la harina ya hecha una como pasta no debe de quedar muy aguada debe quedar espesa para sellar los tacos de en vez de usar palitos y nuestro taco queda así y así no vamos a usar palitos bueno y así terminamos nuestros tacos de pollo ya listos para dorar y ahora nada más me voy a esperar a la hora de la comida bueno ahora ya voy a pasar a dorar los tacos ya tengo aquí el aceite suficiente aceite para dorar los tacos y aquí para ponerlos para que se absorba el aceite entre más caliente esté el aceite y aquí ya tenemos los tacos listos vamos a prepararlos les ponemos crema la crema va a ser al gusto de cada quien les ponemos lechuga y queso panela puede poner queso panela fresco o ranchero yo en este caso voy a poner queso panela y aquí tenemos dos salsitas que es verde y roja yo le voy a poner salsa roja y para acompañarlos voy a acompañar con esta sopa lo pueden acompañar con arroz o frijoles refritos pero en esta ocasión yo los voy a acompañar con sopa espero que les haya gustado este vídeo y adiós es todo y 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